Hey Kineki gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor en este momento vamos a ver una aplicacion gratuita para ver contenido multimedia esta es una version de pago sin embargo esta en este momento de forma gratuita en su version pro si tu eres una de las personas que les gusta consumir video pues les tenemos una buena noticia ya que el reproductor kmplayer esta de manera totalmente gratuita esto al dia de hacer el video el dia de hoy esta de manera gratuita y es el ultimo dia para poder aprovechar esta oferta asi que ve corre e instalala si crees que la necesitas si no nunca esta de mas tener una aplicacion de pago en tu historial de compras kmplayer reproductor de todos los formatos y codecs por pandora tv la oferta finaliza en un dia el video esta siendo grabado el dia 8 de enero asi que muy probablemente que dentro de poco ya esta aplicacion no este gratuita vemos que es la version pro la empezamos a descargar y nos dice que ha cambiado la interfaz de usuario tiene night mode y soporta la optimizacion de la interfaz de usuario y dice que les ha gustado gratamente la aplicacion las configuraciones de pantalla es un reproductor de video 4k 8k compatible con todos los formatos de archivos las novedades nos desean un feliz año nuevo 2019 y dice que va a tener un descuento para los que aman canal de player, canal de pro, versión de pago o sin anuncios, versión micro, transmisiones, cambio player, disponibilidad, codecs, etc, 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 etc tiene soporte para video y formato musical avi, mp3, wap, aac, mop, mp4, wmv, rmvv, flag, 3gp, m4v, mkv, ts, mpg, flv, subtítulos, etc entre otras cosas se ve una aplicacion bastante buena, bastante interesante y pues nunca esta de mas como dije anteriormente tenerla dentro de nuestra lista de utilidades asi que si tu crees que esta aplicacion te va a servir te invito a descargarla abajo te dejaré el link para que lo puedas hacer de manera rapida y si no se lo gusto cae en player y la version pro estará gratuita hasta el dia de mayo bien esto seria esto por mi parte esta aplicacion de este video no olviden suscribirse y darle like y comentar abajo dejen sus comentarios si es que les gusta que les estoy dando aplicaciones que encuentro gratuitas las cuales al menos dentro de la placa aparecen con impresiones y esta sera tu gran parte de mi